Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018. Yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos videos, nuevos horóscopos, estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz, amor, fortaleza espiritual, física y mental. Así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos deparado para ustedes este 2018. Para ti signo de libra en esta semana en la cuestión de la salud están esos dos angelitos que te están cuidando de izquierda a derecha, están ayudando a que tu sistema inmunológico se empiece a funcionar de una mejor manera, se empiezan a activar todas esas células. Recuerda que tú eres la balanza y la estamos representando aquí con estos dos angelitos. Es una energía balanceada la que tú necesitas. Te invitan a que empieces a tener un poco de cuidado con tu alimentación, empieza a ejercitarte, estás en muy buen momento para empezar a cuidar y a cambiar tus hábitos alimenticios, de ejercicio, incluso de estrés para que esta semana tu salud empiece a brillar, empiece a sanar algunas cositas que tienes ahí pendientes, como todo lo que es el aparato digestivo, todo ese sistema digestivo empiece a funcionar de una mejor manera, evitando pues todo lo que es el estrés, todo lo que es las cuestiones ácidas o grasas. Ok, aquí viene mucho éxito para ti esta semana. Signo de libra vas a recibir un gran dinero, vas a recibir una cantidad importante con la cual tienes la oportunidad para invertir, tienes la oportunidad para asociarte, tienes la oportunidad para pagar algunas cuestiones que tú debías, algo que ibas arrastrando, date la oportunidad de empezar a liberarte de las cuestiones económicas para que este año sea de éxito, de prosperidad. Recuerda cuando empiezas a saldar, empiezas a cerrar, empiezas a otorgar también la prosperidad que tú tienes a ser compartido, compartida las cosas te van llegando de una mejor manera. Tu número de la suerte es el 10, así que el número de la suerte es el 10 para que si quieres jugar algo de la lotería, si quieres invertir alguna cantidad, que sea alguna cifra de 10, si quieres ponerte algún plan en 10 días, ese es tu número de la suerte para esta semana. Signo de libra. En el amor te dice el universo que has estado comparando lo que tenías con lo que ahora tienes, pero ¿qué crees signo de libra? Lo que antes tenías era algo más vistoso, era una pareja que tú creías que complementaba y que tenía todo lo que a ti te agradaba, pero hoy te das cuenta que con la persona que estás es una persona más sencilla, es una persona que con actitudes muchísimo más pequeñas llena todo tu complemento. Si ya vives en alguna relación de pareja, de matrimonio, ha llegado el momento de que ya no compares tu relación, de que no te compares con tu pareja, de que tú eres más fuerte o eres menos fuerte, no. Ha llegado el momento de afianzar la relación, cada uno con sus cualidades, con sus virtudes, hay que unirlas para que lleguen al éxito, a la prosperidad, al amor, a la comprensión, a la tolerancia, para esta semana signo de libra. Tu día de la suerte es el viernes, así que el día viernes es un muy buen día como para que prepares alguna cenita romántica, invites a tu pareja para limar esas asperezas, quizá el día viernes te invitaron a algún evento muy importante y no tienes como ganas de ir porque no tienes con quién ir, pero qué tal que ahí encuentras el amor indicado. Así que ese es lo que te dice el universo en la cuestión amorosa signo de libra. En el mensaje para esta semana de los cuatro acuerdos, te dicen los cuatro acuerdos, haz siempre lo máximo que puedas, actúa sin esperar recompensa, que todo lo que tú hagas, lo hagas desde el corazón, con toda esa energía y amor, porque a ti te satisface, a ti te gusta y a ti te agrada. Dice, haz lo máximo y actúa porque lo deseas, no porque esperas una recompensa. Cuando actúas sin esperar ninguna recompensa, disfrutas con cada acto y puedes llegar a recibir más recompensas de las que imaginas. Así que este es el maravilloso horóscopo semanal para ti, signo de libra. Espero te haya gustado. Si a ti te interesa ampliar un poco más esta consulta de manera personalizada, me puedes contactar vía inbox por mis cuentas de Facebook, Instagram y ahí me puedes contactar, me envías un mensaje y podemos agendar una consulta 100% personalizada, ya sea en persona o a distancia tiene el mismo efecto. Así que pues yo me despido desde la energía de lanza de luz. Soy Uriel y hasta la próxima. Soy Uriel y hasta la próxima.